Tu piel y mi sol, la respuesta Al poder amanecer De lo que pudo ser Fui despertando Que alguien me diga si fue real o imaginé No hubo palabras Solo momentos de azar y de placer Antes que llegar a la noche Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX Hola yo soy Adara Yo soy Ernesto Y yo Oscar Y nosotros somos Los pequeños genios Entrevistas Datos interesantes Y curiosos Y mucha diversión Comenzamos Soy un cacahuate Es un cacahuate Todos somos cacahuate Hola Adara ¿Cómo estás? No te escucho No te escuchas Bueno pues hola Buenas tardes Queridos radioescuchas Les platico que este fin de semana Estoy muy tranquilo Como siempre Estuvimos en casa Mis papás Son los únicos que salen de casa Ya sea trabajar O la despensa Y pues mi hermano Y yo estuvimos en casa Como siempre Ahorita siendo a la escuela Y salimos a jugar con nuestros perros Aunque estuvo ligero el fin de semana No salimos para nada Pues estuvo muy tranquilo Me he sentido muy bien Pues el tema de a día de hoy Les platico Es las cenas navideñas Este Y los invito A que se queden a Este Los invito A quedarse aquí Al programa Escucharnos Porque les vamos a dar Tres recetas Tres recetas navideñas Y platicaremos Sobre las cenas navideñas Ay a mí ya se me antojó Un pavito ¿No? Que se antoja Sí Pues Vamos a Comenzar ¿Cuál es el origen De la cena De la cena de navidad? Según la tradición cristiana En este momento En que las familias Se reúnen alrededor De la mesa Para comer Un pavo El bacalao Los romeritos Y otras delicias Culinaria Se celebra El nacimiento De Jesucristo Cuando llegó al mundo Enviado por su Padre Dios Con el objetivo De llevar su palabra A la humanidad O sea que Desde el 24 de diciembre A la Antes de las 12 de la noche Pues Se hace una cena navideña En las casas Pero ahorita Como está lo del COVID Pues no se puede así Reunirnos O sea con la familia O sea lo tienen que hacer Por El Ahorita por ejemplo Denzó Y por muchas otras cosas Y por muchas otras cosas Pues Está Y pues Vamos a empezar Con el tema Y pues Vamos Les voy a decir Siete platillos Que se manejan En La ciudad de México O en México Los siete platillos Típicos de navidad Que puedes comer Aquí en México Número uno El pavo En general Que siempre se usa Como un plato fuerte En las cenas de navidad Número dos Pierna Lomo de cerdo Otra de las opciones Tradicionales Y Relativamente Accesible En su Precio Y en forma De preparación En la pierna O lomo de cerdo Yo ya comí eso Está bien bueno Número tres Los tamales Ya se me tocó uno Número cuatro El menudo Y el pozole Número cinco La carne asada Número seis La birria Y el número siete El bacalao Y los numeritos Y ¿Cuál es la Típica comida De la navidad? Pues el pavo O el guasagolo Las comidas Que ahorita Mencioné Se me antojaron mucho Muchas de ellas Ya he comido Como la carne asada El pozole Los tamales La pierna Del lomo El pavo Y Pues El bacalao Que no me gusta mucho A ver ustedes En los comentarios Que nos están escuchando En la cajita de comentarios Díganos ¿Qué es lo que han comido En las cenas de navidad? Y hola Dara ¿Cómo estás? Bastante bien Ay Apenas me pude conectar Todos los bebastecitos Con el audio Pero ya los alegre Y no te preocupes Y por lo que estoy Ollendo Bueno Durante un ratito Del programa Pues Estuviste hablando De Cómo se festeja Las cenas navideñas Aquí en En México Sí Este Ahorita di Lo que vendría Haciendo el pavo Que es lo que Siempre se usa En la cena La pierna O lomo de cerdo Los tamales El menú de pozole La carne asada La birria El bacalao Los romeritos Mmm Qué rico se oye eso Fíjate que sí Está bastante rico O sea En mi caso Yo en navidad O sea Últimamente en navidad Lo que hacemos Es comprarnos La Así la pizza Compramos pizza Y Empezamos a comerla Así que A comer Pero en Normalmente En los tiempos De Año nuevo Así en mi caso Yo Pues preparamos Pavo Porque normalmente Pues el pavo En mi día En mi caso Pues lo preparamos En año nuevo No en Navidad En navidad Ajá Yo te puse mi arbolito Ay qué padre Sí Bueno aquí tengo Mi decoración navideña Aquí Está así en mi casa Y bueno Interesante Sí 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 Y cómo te puse El fin de semana A ver cuéntame Sí cierto Normalmente hago eso En el inicio Pero bueno Bien en general Bien Apenas empezamos A donar mi casa En el cielo navideño Obviamente para nosotros Porque ahorita Quien puede ver mi casa ahorita Ajá Con todo el tema De la pandemia Y eso Sí Ahorita Estamos hablando De la casa Estuve haciendo tarea Jueve videojuegos Con mi hermana Y ¿Qué más? Nada más No hace mucho Que digamos Pues la semana pasada O hace tres Y cuatro días Pusimos nuestro arbolito Decoramos un poquito La casa Con Los muñequitos De nieve Y El santa Ese niño Sí Estuvo muy padre Y siempre Todos los años A veces Hacemos En las familiares En la casa De mi bisabuela Pero como en este año Pues no se va a poder Porque Por lo del tema De la pandemia Pues lo vamos a tener Que hacer así Virtualmente Sí Sí Pero Cuando me guste Hemos reunido Esa familia ¿No? Ajá Sí Y pues Como ya sabes Hoy es el último Hoy es el primer día Del último mes Del año O sea Sí Ya no falta Ya falta poco Para el siguiente año Sí Ya va a ser El último Primer Primer día De un mes En 2020 Porque ya dentro De unos Treinta y Si no me equivoco Treinta días Treinta y un No Treinta días No Porque sean Treinta y un Y acuérdate que El treinta y un Todavía es Diciembre Entonces Sería Faltan como Treinta y un días Treinta y un Sí Y ya todos los niños Esperamos a santa ¿No? Bueno En mi caso Yo no espero a santa Yo espero a los reyes magos Pero Esto es un tema Para otro programa Sí Bueno Como decía Entonces Estuviste platicando De las cenas navideñas De cómo Diferentes Que se preparan ¿No? Aquí en México Sí Y aparte de México Hay otros Aquí en México Pues hay otros países Alrededor de Aquí de Latinoamérica De ropa Y eso Que están Que bestejan Igualmente No bestejan Sino que Hacen la comida Para hacer prácticas Diferencias Para las personas navideñas Y pues ahí Por aquí tengo la información No sé si de aquí Escuchar Sí Pues sí Ok A ver ¿Qué nos cuentas Del tema del día de hoy? A ver Cuéntame Yo quiero escuchar Bueno Como había comentado Voy a Bueno comentar Voy a A platicarles De cómo Cuáles son los platillos Así Cuáles son Los platillos Uno de los platillos Más comunes De De otros países De Asesinos navideños ¿Qué más? ¿Ves? Ajá Sí, sí Te entiendo Entonces Sí Y bueno Entonces voy a Explicarlo Y pues A ver si se me antoja Alguna de esos platillos A mí la verdad Se me ha antojado Pero bueno No sé Empecé El primero De todos estos Es La España En España Es muy común Que en Navidad Se coma Bacarao Como habías dicho A la Grisaina Cochinillo Mariscos Pavo Turrones Polvorones Y de botana Siempre de Habrá una variedad Enorme de Embutidos Así Se brinda Con cava Para desear Una feliz navidad Igualmente Hace el pavo Y los polvorones Si no me equivoco Es una Estreje de pan Que es como Cuando las masticas Como que hace polvito En tu boca Polvito como estilo Obviamente Me recuerda Algo Que Mi mamá Me enseñó Pues que hay Como bombas Que son como así Circulares Y que las pones En tu taza de leche Así calientita Y como que Se las echas Las metes Las metes Y ya después Salen y se hacen Bombones Sabor a chocolate Mmm ¿Te antoja? Son Es una De chocolate Más o menos Y saben A chocolate Mmm Bueno Voy a probarlos El siguiente El siguiente país Es Francia En Francia Lo más navideño Es usar Fio 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 Trono de navidad Que es Un pastel Enrollado Cubierto De chocolate Que ha Trascendido Fronteras Y en varios Países Es uno de los Platillos Emblemáticos La bebida Que no puede faltar Para esta fiesta Sin duda Alguna Es la Champaña Con ayuda Champaña Que ayuda A Enaltecer Por aquí El platillo Mmm La champaña En este caso Aquí en México Se toma Ciudad Si no me equivoco Ciudad No sé Cómo se le diga Es un Bueno Es una especie De bebida Con alcohol Que es de Manzana No Manzana Creo que te refieres Al ponche No El ponche Con frutas Ajá Con muchas frutas Y sin alcohol Bueno Es como que Algo así es De champaña Después Sigue Portugal En Portugal Se come El bacalao Que es Un pescado Muy típico De esa región Pavo al horno Y lechón Siempre se brinda Con un buen aporto En esta época De comprancir Sí En este caso Sí Siempre se brinda Así Y el pavo Pues sin olvidarlo Es un El pavo Aquí en México Aparte de México Pues hay otros países Que compran el pavo ¿No? El cico pavo Con su Con su vellinito Ah sí Sí Por ejemplo A mí no me gusta El bacalao No Sí lo probé Pero a mí así Jamás me gustó El pavo Pues más o menos Pero sí Este Otras cenas navideñas Me gustan mucho Pero el bacalao Ese sí No me gusta Sí No te Sí Todo Cada quien su gusto ¿No? Por ejemplo El bacalao Sí está Bueno Yo no lo como muy frecuente Yo como más El pavo En navidad O como había dicho La pizza Pizza Y bueno Y hablando de pizza Que es algo de Italia Que se conoce mucho de Italia Acabo de encontrar Un matrículo Igualmente Igualmente El siguiente Es Italia Italia Que explica Que en Italia Su tradición Son las pastas Así La pasta El espagueti El espagueti La La saña Algo así Y que es Fíjate Una de las pastas Tradicionales De Italia Es el caldo Es la pasta Con caldo Capelletti Y unas lentejas Típicas Lentejas Típicas De allá Así como El panetone Un postre Típico De navidad ¿Vale? El panetone Anda El panetone Sí Un postre Típico De navidad También Acostumbran Tener Borrón De postre Se me antojó El espagueti Sí Yo también A veces En navidad No sé Si lo hayas Hecho Con tu familia Yo comía El pavo Y me acuerdo Que lo acompañaban Con un espagueti Un espagueti En específico Quiero que De crema Con No creo que Lo ponían Lo acompañábamos Con un espagueti Y sabía Bien Bien Bueno Ah Creo que Si una vez Comía Así Pero no me acuerdo Bueno Este 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 En Italia Después Lleguen Angertina Que suelen Comer Fríos En navidad Fríos A ver Como Cuales A ver Ahorita Vamos a ver Para verlos Fríos En navidad Debido Al calor Que hace En esta temporada Se come Mucho Se come Mucho Envultido Aceitunas Ensalada Rusa Cordero Chivato Lechón Por sus Costumbres También Hacen asados Navideños O sea O sea Come muchas Comidas Que son muy Frescas Porque como Ya hace Uy Calor Mucho Mucho Calor Imagínate Digamos Que de por Si hace Calor Hace Mucho Calor Aquí Y luego comes Algo muy Caliente Como un Té Obviamente Te calientas Y como ya No hace frío Pues prefieren Comer así Como había Dicho Ay perdón La ensalada La ensalada Rusa Así La ensalada Rusa ¿No? Sí Que lleva Atún Zanahoria Papa El El cordero Es como La barbacoa Algo así El lechón Y bueno Otras cosas ¿Si me atiendes? Sí El siguiente Es Grecia Grecia Donde estaban Los griegos Así Los romanos Etcétera En Grecia Se come Cochino Al horno Servido Con pan Damireño Así es Una tradición Así es Aquí Es una tradición Cocinar Con una hoja De limón Para darle Un toque Más especial A la navidad Así Cochino Sano Pero El cochino Sano Son como Así El cochino Que aparece en Trek No sé si hayas visto La película Del Trek 2 No No la he visto No la has visto Bueno La imagen De No has visto La imagen De un cerdo Que Está cocinado Completo Y tiene Como una manzana En la boca Ah Si Si Se ha visto Algo Así es Es Uno de Los Como se Llaman De Así Así es El platillo Que Estoy mencionando El siguiente Es Estados Unidos La hermana Estrada Usted De México No Porque En Estados Unidos Acostuman A tener El pavo Divino Recién Salido Del horno Pujín Pie O Cherry Pie Con helado De canela Manzanas al horno Y el fabuloso Fruit Fruit Cake O sea Pastel De Fruta Que No puede Faltar En una mesa Navideña Si Mi mamá Por ejemplo Hizo Y le quedó Muy bueno Es un Hizo un Fruit Cake Si Uy O sea O sea Me imagino Como de saber Si Lleva Muchas Frutas Pero Bueno Es Muy Bueno Muy Muy Y también Si Recomiendo Que lo Prende Si Ay Ya me Imagino Las Manzanas al horno No las Han probado En China Salideñas Pero si Han Han probado Aparte Y saben Oh Si Sabe Bien Buenas Hasta Si Como Que Siente Está Calientita No Se Como Definir No O sea No Es Bien Bueno Y El pavo Asado Deciéndose Salida Del horno Pues Es el pavo Que conocemos Solo que Ya Obviamente Pues Lo sacan Luego Y Pues Lo comen Y En su Caso Pues Tenemos Que Esperarnos Porque Nos Quedamos Las Manos Obviamente Igualmente Bellas El Siguiente Es Nuestro Queridísimo México Que Como En este Ya Comentado Pues Se sirve Vaya Tipos De Platillos ¿Verdad? Muchísimos Platillos Muy Ricos Y Mexicanos Exactamente Aquí Hay Otros Más Que Aparte De Esto Que Dice En México Tenemos La Costume De Tan A A Tomar El Delicioso Y Rico Ponche Ponche De Frutas Exactamente El ponche De fruta Que Puede Llevar Tijocotes Que Puede Llevar Manzanas Guayabas Bueno Si yo Lo he Probado También A veces Lleva Tamarindo A veces Lleva Incluso Jamaica O sea Este ponche Tan delicioso Que Tomamos Aquí En México Es Lo Fabuloso Es Lo Que Es El Piquete No Un Toque De En Este Caso El Piquete Es Como Un Toque De Alcohol Puede Ser Un Toque De Alcohol En Este Caso Puede Ser Tequila Puede Ser Bueno Tequila O sea Un Toque De Alcohol Puede De Cualquier Tipo De Licor De Vida Con Piquete Y Pues Cada Familia Obviamente Con El Ponche Cada Familia Lleva Su Receta Secreta De Cómo Lo Hacen También Aquí Tenemos El Guajolote Que No Se Si Lo He Probado O No La Verdad Yo Siempre Quería Que Guajolote Era Lo Mimo Que El Pavo Pero ¿Tú Harás Probado El Guajolote En Esto El Guajolote No No Más El Pavo Bueno El Guajolote Con La Típica Enzalda De Manzana Y No Es Así Es En Salón Nadia Y Probado La Enzalda De Manzana Y Pues Este Les Quiero Compartir Como Dijo Dar Ahorita Un Ponche De Frutas Una Receta Y Hablando De Ponche De Frutas Ya Aquí Estamos En De Flores De Jamaica Una Taza Un Cuarto Tazas De Piloncillo Picado Una Raja De Canela Ocho Tazas Ocho Trozos De Caña De Azúcar Pelados Tres Manzadas Picadas Cuatro Guayabas En Mitades Tres Rebanadas Tres Rebanadas De Piña Picadas Doce Ciruelas Pasas Des Huesadas Las Instrucciones Calienta Cuatro Litros De Agua Con La Jamaica El Piloncillo Y La Canela Hasta Que Se Disuelva Y Cuela Cocina A fuego Medio Y Cuando Suelte El Leror De Nuevo Agrega Las Frutas Y Cocina Hasta Que Las Manzanas Estén Suaves Pero No Desechas Ya Suavecita Así Es Ponchi De Frutas Bueno Ahí Están Los Siguientes Y Bueno Como Había Comentado Ponchi De Frutas Cada Familia Puede Hacer Su Versión De Ahí Tenemos El Guajolote Como Habíamos Mencionado La Típica Enzana De Manzana Y Nuez Que A veces Yo La He Probado Con Zanahoria Y A veces Con Unos Arándanos Que Con Eso Sabe Si Ya Se has Probado No Los Arándanos Creo Que No Son Los Ocitos Son Unas Cositas Locitas Son De Fruta Seca No Bueno El Pronto Es Que Está El De Manzana Que Está Bien Bueno Acompañándolo Con El Pavo O Con Los Praticos Que Hay Obviamente Es Un Buen Postre También El Famoso Riquísimos Romeritos Con Camarones El Mole Negro Los Tamales Como Había Mencionado En Esta Hace Un Rato Y El Bacarao Y Aparte De Bacarao También Tenemos Así Aparte De La Comida Aparte De La Comida Que Es Parte De La Tradición También Damos A La Fiesta En General Es Parte De Nuestra De Nuestros Genes Sabes Entonces Aparte De Toda Esa Comida Que Llevamos Está También Las Piñatas Y Llaman Dulces Saltos Dulces Por Dentro La Posada Que No Se Pueden Olvidar Que Es Como El Bueno La Posada Que Son Las Manchas Con Sus Velitas Y Cuando Vas Así Como Caminando Con Que Acompañen La Posada Con Un Rico Ponche Y Ahí Sigue Los Distintos Y De Ahí Las Piñatas En Este Caso Como Había Mencionado Aparte De Llenarse Con Dulces Se Exactamente Con Fruta De Los Ponches Entonces Ahí Está Es Parte De De La Comida Cena Navideña Mexicana Y Ahí Sigue Inglaterra Que En Inglaterra Pues Cuenta Con Un Pratillo Emblemático Que Le Llaman Christmas Pudding Pudding El Cual Está Elaborado Con Frutos Secos ¿Cuáles Son Los Frutos Secos Las Nueces Las Almendras Las Los Arándanos Pasas Exactamente Y Bueno Ahí Esas Son Ahí Pues También Llevan Ahí Pues Tienen El Tronco Navideño Y En Este País El Pavo Es Realmente Importante El Pavo El Clásico Pavo Que Es El Que Está Lleno De Rellenitos De Cualquiera Que Tiene Sus Recordas Y Es El Pavo Que Todos Conocemos El Pavo Tradicional Para Navidad Y Ahora Ahí Sigue Alemania Alemania En Alemania Se Incluye El Menú Cordero Pescado Pato Pavo Relleno Pato Relleno Ensalada De Gallina Y Torta Negra Y Por Último En Venezuela Se Tiene La Famosa Allarca Allarca Y Pan De Jamón Aunque Que Aunque No Todas Las Regiones Serían Igual Si se Come En Todos Los Lados De Navidad Adaptando La Receta A Diferentes Regiones Y Y Bueno Eso Sería Pues Todos Los Países Que Tengo Que Como Casi Su cena Navideña Gracias Escucho Padre Si Aunque Si Me 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 El Pavo De Inglaterra Que Se Me Antoja Bastante Y El Pudín Además Del Pastel De Frutas De Estados Unidos Que Ay Se Ve Tan Bueno Se Oye Tan Rico Y Me También Me 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 Así De Peras De Ellos La Pasta Italia O sea Me 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 Te Me 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 Como Venias Diciendo El Pavo De Inglaterra Que Más Que Más El Guajolote Pues Más O Menos Que Se Me Me Y ya no hay más y bueno, ya les pregunto a ustedes al público así como que países así de los que mencioné en este momento que platicas les gustaría probar esa es mi pregunta así para que la vean respondiendo en la caja de los comentarios y durante para que durante el programa podamos escuchar sus respuestas si gustan compartirlas compartir sus respuestas con nosotros hasta en esto nos va a empezar a comentar así nos va a platicar de sus temas, ¿cuáles son? pues les traigo un poco de lo que no sabías de la cena navideña mexicana oh ya, vamos a escuchar un poco más de la cena navideña mexicana, ¿qué más? y pues les traigo un poco más de información que ahorita les voy a venir contando oh, genial y probablemente pues vamos a comentar como nuestras experiencias con las cenas navideñas y bueno, vámonos a los flamos con nuestro equipo de proyecto de Vario MX y ahorita volvemos ¿tanto ni sientes que no encajas porque ni chavito ni chaburroco? no eres el único acompáñame los sábados de 4 o 5 de la tarde para platicar de los temas que nos interesan salud, deportes, música, autos y muchos más pero desde un punto de vista relajado y divertido y vamos a armarla en grande a través de Proyecto Radio MX con sentido social la mejor información del mundo de los autos todos los miércoles a partir de las 8 de la noche aquí en Inteligencia Automotriz los 60 minutos más increíbles del internet solo por Proyecto Radio MX con sentido social por años el martes ha sido considerado el peor día de la semana pero ya se les acabó su ped hasta que llegaron los martes de testosterona yo soy alfa yo soy bravo y hacemos tu revista cultural chilangando sintonizanos todos los martes de 8 a 9 de la noche a través de Proyecto Radio MX con sentido social y recuerda que chilangando juntos sentiremos la ciudad hola que tal soy Carlitos El Osito y te espero en Al Sazón del Deporte donde hablaremos sobre deporte, comida y que hacer en tu tiempo libre y también tendremos invitados especiales esto y mucho más viernes 3 de la tarde en Al Sazón del Deporte en Proyecto Radio MX con sentido social ¿Te gusta el fútbol? por su apoyo somos Aimee y Richard en Proyecto Radio MX con sentido social y la escuela filial tú sos Avante te esperamos todos los viernes a las 7 pm en tu programa Viernes de Gol donde habrá entrevistas tips chistes noticias retos y muchas cosas más clarín los viernes o es se va a comentar, bueno, a practicar, no sé si sé, ¿verdad Néstor? Sí, claro que sí. Oye, entonces, ¿con fin de hoy? Bueno, les voy a empezar a contar una pequeña información, después vamos a empezar lo que no sabías de la cena navideña mexicana. A ver, sin duda, el pavo es el platillo más tradicional de Navidad, y aún que no es un patillo originalmente mexicano, nosotros nos hemos encargado de darle ese toque tibia poniéndole ingredientes a nuestro vino, como rellenándolo con carne molida de cerdo o res y verdura, pavo suyo o vino blanco. ¿Qué es la cena de Néstor? En España, la Néstor se suele celebrar en familia y se reúne en una cena que se está básicamente con mariscos embutidos, sobre todo, con molos y productos ibéricos. Y algún otro alimento que la familia considere especial, especial, y al finalizar la comida, se comen turrones y las familias más animadas beben y cantan. ¿Cuál es la diferencia entre la Navidad y la Néstor buena? La tradición dice que la Néstor buena es estrictamente el momento del nacimiento de nuestro Dios. Es por eso que generalmente se rezan rosarios y se adora a niños alrededor de la medianoche del 24 de diciembre. La Navidad es la celebración que viene después de la Néstor buena, que considera Navidad el 25 de noviembre. Ahora sí, todos pónganse a escuchar lo que no sabías de la cena navideña mexicana. Sí, Javier, hablando de la cena navideña mexicana, nos ayudan a enviar unos comentarios que le dicen, a mí, señor Padrientos, a mí me gustan los romeritos, el molde de bacalao y el pollo enchilado al horno con papá. Y luego dice, el jamás de ganchi, que buena información, sabrosa. Y me anima bien, entonces, comenta, yo, lomo enchilado, espagueti, espagueti, ensalada y manzana. Es rico, ¿verdad? Sí, se mantojo. Todo lo que hizo él se mantoja. Exactamente. Entonces, esa es parte de la cena navideña que es nuestra papá comentada. Nosotros venis a bien. La cena navideña mexicana. A ver, cada uno de los platillos que reciben una cifra cena navideña mexicana tiene una razón que va desde la deuda, de la riqueza, hasta la devoción religiosa. A continuación, algunos artistas que tal vez no sabían de la cena de nuestros niños. Antes, número uno, de la llegada de los españoles, el guajolote o pavo, se servía. Solo a emperadores mexicanos y casi a propósitos, como a sus hijos de los cercanos, se solía acompañar con mole o se cocinaba en la tierra. Cuando los conquistadores lo llevaron a Europa, se utilizó para suscribir al falcán o el ganso, debido a que era más difícil, era más fácil de criar. Sin embargo, en un principio, al ser una vez difícil de conseguir y muy cara, se servía solo en ocasiones especiales, como la navidad. Número dos. En el siglo XVII, durante la colonia, el guajolote era un símbolo de elegante riqueza, que sustituía al pavo real, el cual, a su vez, en la época medieval, representaba unión, gusto y fortaleza. Número cuatro. El relleno del pavo. Según algunos recitarios, que sirvieron como material de motivación y aliná, debía tener comillo, pues se cree que la hierba fue utilizada para cubrir el sufrimiento de mis hijos. Número cinco. En un principio, los boneritos se acompañaban con tortillas, con tortitas de huaputli, huaputli, la hueva de un mosquito originario del lado de su coco, en vez de las tradicionales tortitas de camarón. Además, esta hierba ya se comía desde tiempos prehispánicos, gracias a que era fácil de encontrar y su alto nivel nutricional. Número seis. El poncho que se sirve en todas las casas, y en el cual no pueden faltar las cañas, las guayabas y cejocotes, tiene su origen en Inglaterra. En aquel país, se servía un té con pasas y ron para combatir el frío. En México, lo lanzamos con frutas de temporada, y uno que otro lo sirve con un chorrito de ron o, porque no, un cal o cejillo. Número siete. La costumbre de comer bacalao fue heredad de los españoles, específicamente de los vascos que lo pescaban en el Atlántico y lo conservaban al igual que los distinguos con sal. Antes de llegar a México, la receta se tropicalizó, y se agregó su tomate y chile. ¿El bacalao? El bacalao. Entonces, eso no es parte de los origenios que componen la cena navideña mexicana, ¿verdad? Sí. Ok. Sí, casi un montón. Entonces, el poncho viene de... De Inglaterra. De Inglaterra. Exactamente. Es una variación de la bebida que había mencionado anteriormente. De... Era para combatir el frío. Exactamente. Y sí, es una variación de la bebida. Parte de los origen de nuestra comida es la ceja de los siguientes. Oh, oh. Sí, más. También el pavo viene también por antes de Inglaterra, ¿no? También. Sí, como tú, Andrea, diciéndote anteriormente, el pavo viene de Inglaterra, cuando me dijiste lo que me gustó, el pavo. Sí. Sí, prácticamente. Sí, prácticamente. Y, o sea, luego, luego se antoja por tantos países que se han ido. Y es sorprendente, es sorprendente, la verdad, de cómo los diferentes componentes, o sea, en esta zona mexicana, la zona mexicana común, tienen diferentes países. Y no solo aquí en México, sino que en otros, sino que igualmente otros países tienen componentes de aquí en México, de otros, y de varios más. Que digo, guau, o sea, es sorprendente, ¿no? Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, es interesante la combinación que hacemos en México. Y, bueno, ¿qué más temas traes? ¿Qué más temas traes en México? Te traigo de una de las cenas más originales de Nuestra Buena en el Mundo. Oh, vamos a escucharlo. Alrededor del mundo, la forma que le da la noche de Nuestra Buena, y también, no se vieja, varía considerablemente. Las tradiciones son diferentes, y también lo son los alimentos que se consumen tanto a la hora de comienzo a cenar, como en los momentos previos o posteriores. Por ejemplo, Rusia es uno de los países donde la Navidad se logra con más entusiasmo, porque allí la gente suele ser fiel de la región ortodoxa, una variante del cristianismo. Y en la Navidad, y en Navidad, la familia se reúne en torno a una especie de papilla llamada Cucía. Para elaborarla, se necesitan productos como la miel, la cereza o las amigas de amapola, muy comunes por esas fieles. Además, también se gustan al mismo tiempo otros productos físicos, como el pan de cuaresma, la sopa de champiñones, y como diferentes frutos, o pescados como el macalao. Los rusos saben divertirse muy bien, y luego, los bailes son cantos, y la música tradicional son habituales. Mmm, o sea que, esta es una tan peculiar, bien reducida. Uh-huh, y hasta se me tocó. Sí, el tanto de champiñones, uy, sí, sí, sí. Mmm, y se oye muy interesante la cena de Navidad. Sí, de hecho sí, la cena de Navidad guardan muchas ediciones, muchas gracias, es parte de todo este tema. Y aparte de eso, lo que acabamos de mencionar, pues son escenas de diferentes, así como que, de diferentes lugares, no las más comunes. Pero cada familia, sin importar qué país, la edición se está diferente. O sea, digamos que todo, o sea, incluso en México hay familias que se llaman diferente, el, así es una de las niñas, la crema de muchas diferencias, ¿no? Y pues, precisamente, por eso quiero invitar a alguien muy importante para mí, que es un hombre ese, pero que es el fuerte por aquí. Y bueno, es mi papá. Papá, pásale para comentar. ¿De cómo te sentaba? Bueno, eh, bienvenido al programa. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Perdón. ¿Cómo estás, doctor? ¿Cómo? Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias. Y bueno, pues, ahorita vamos a empezar la gente, vamos a preguntarle. Y bueno, papá, ¿cómo, cómo empezaste, cómo te sentabas, que tú no la vireña cuando eras niño? Sí, cuando éramos niños, cuando éramos niños, digamos, en el Distrito Federal, allá en una colonia que se llama, yo estoy pensando en la casa alemana. Y vivíamos en una casa, o en un departamento, en el cual rentábamos, la abuelita en mi día. Y nos juntábamos las dos familias, las tres, las tres, las tres, las dos, las dos familias barrientes, aquí siguiente, y hay una cena bastante grande, ¿no? Era cena para unos de 20, 15 personas, más o menos, que eran los que nos reuníamos. Y ahí parte de lo divertido era la preelaboración justamente, para hacer, por ejemplo, nunca faltaban los homeritos, nunca faltaba el bacalao. Mi mamá, cuando éramos niños, no nos gustaba a nosotros, porque era el pescado, el bacalao. Entonces, mamá nos hacía pollo al horno, tipo a la yucateca, con axiote, con chile guacillo, con patequilla y lo hacía al horno. Entonces, era lo que nos daba el mamá a nosotros de cenar, pero no, no tenía ni idea de ayudarles a hacer los homeritos. Entonces, desde un día antes, estábamos pelando romeritos, que es una hierbita que tiene unos palitos, unos palitos, los que se hacen en el mole, y también, es que, pues, nos ponían a ayudarle, mi abuelita tenía por costumbre a hacer el mole, ella lo hacía completamente. Entonces, se ponían a pelar los chiles, a asarlos, a quemarlos, que le llaman, tenían pan, chocolate, tortilla quemada, todo, todo lo que llegaba a hacer la preelaboración del mole, y nos ponían a ayudarles, la casa se abría, en mi casa, toda la casa, les mandaba de todos los sobres. Nos mandaban al molino, hasta a comer el chile para hacer el mole, y eso era para acompañarnos romeritos. Odiábamos, y a la gente le ponían tortitas de camarón, pero bueno, ya es por gusto, a mí no me gusta, pero le ponían tortitas de camarón a los romeritos, y el bacalao no me gustaba, porque lo sentía muy salado. Últimamente ya le agarré el gusto, se ponían, eso no lo ponían a ser los otros, porque el bacalao lo venden seco, y es salado. Entonces, desde una, tres, cuatro días, a veces se lo desvenuzaban y lo ponían a remojar para enjuagarle toda la sal. Lo desvenuzaban y lo enjuagaban, pero ese desvenuce con la sal, la agaraba un poquito a los dedos, aunque en cuanto se lo maya me voy a explicar. Entonces eso lo hacían ellas, y quicicaban tomate, le ponían papa, ajo, cebolla, almendra, y el güero. Y era una cena muy muy rica, muy abundante. Estábamos, aunque era, la familia fue parte de mi papá, una de sus hermanas, su abuela, a veces, de sus hermanos y nosotros, y eran unas comilonas, mínimo éramos 20 personas, o sea, hasta 30, cuantas personas en la navideña. ¡Wow! Pero era muy padre. A él le juntaban los postres que no faltaban, la salada nochebuena, que tenía una casa con betabel naranja, pero a él no le gustaba, la gente, está teniendo. A lo mejor, ahorita ya le hallaría más gusto, pero no me gustaba cuando era niño. Y hacían la clásica de manzana con zanahoria, y piña, también era muy rica. Para acompañar, un espagueti, un espagueti, un espagueti, un espagueti, salsa de guitomate con chame y queso, porque éramos, digo, que éramos medio melindrosos para cuando éramos niños, y todo, la verdad, era, la nuestra módica, a veces nos hacían lomo, cuando iba a mi chubaldo, ¿el lomo? Hacían lomo al horno, pierna al horno, y espagueti a la carbonera, muy rico, le quedaba también. Entonces, la verdad, era una fecha de unión, de unión familiar, que estábamos en mucho, lo que era el núcleo de la familia paterna, estábamos, y la verdad, se ponía muy padre. Mi papá no siempre estaba, por su papá en el trabajo en el que estaba, cada año, le tocaba, o trabajar en Navidad, o trabajar en Año Nuevo, una vez era Navidad, ahora vez era Año Nuevo, estaba con nosotros, y el otro día, se la pasaba trabajando, entonces, yo no siempre estaba en tu papá, pero mi mamá siempre estuvo presente, y la verdad, la verdad, se ponía muy padre. Ya después estuvimos creciendo, y bueno, estuvimos haciendo la familia chica, en este caso, éramos la familia Barrientos, de ahí había los barrios de Sanchez, los barrios de Lonto, los chistes de Barrientos, nosotros que éramos los barrios de Treyfos, los segundos de Barrientos, que éramos los primos, todos hijos de nietos de la misma abuela, y ahorita, después nos reunimos, los barrios de Treyfos, que son mi hermano, mi hermana, mis hermanas, y bueno, ahora somos unidos, hasta cierto punto, más compactos, cuando nos juntamos, todos somos como 20 personas, también, 20 o 20, 30 personas, los barrios de Treyfos, ¿muchos? Más o menos, y bueno, por hoy, casi siempre me toca pasar, ya que somos la familia chica, ahora somos los barrios de Sanchez, una temporada en Morelia, con la familia de mi esposa, con la familia de mi papá, entonces, usualmente nos toca año nuevo con mi papá, si nos toca navidad con, Barrientos Sánchez, con los Sánchez, y bueno, dependiendo la fecha, si comandemos de trabajo, que tal vez hacemos el cenar, pues salgo ahí con mis pueblos, o compramos una cena hecha, y ya finalmente hay con ellos, y convivimos finalmente, aquí lo más importante, creo que es la convivencia, es la manera de, de fomentar la unidad familiar, básicamente era algo así lo que hacíamos, y lo que venimos haciendo hoy en día, o sea, a lo mejor no hacemos ya el bacalao, pero les hago atún a la vizpeina, que es muy similar, los romeritos no, porque si no se nos llevan haciendo mole, se lo llevan muy bien. ¿Los romeritos son de mole? Un día voy a intentar hacer romeritos, pero si los ha probado, si los ha probado, a lo mejor de robote y con su abuela, cuando lo llevan detrás, y en Morelia, por ejemplo, su bisabuela, hacia Pozole, ¿Pozole? Pozole, cuando ya llegábamos ahí, Pozole, sopa del cuevito, una vez hicimos jamón al horno ahí, y es muy rico. Ay, sí, ya se me antojo. ¿Qué verdad? Emilia me dio, hombre. Claro, o sea, ya me imagino cómo le doler la casa, desde entonces. Sí, no, la verdad es que huele, se inunda con los olores, de la comida, y la verdad es que es muy rico, acompañado de un ponche, como lo teníamos explicando esa rata, también es un muy buen complemento para la cena, el puentecito, el brindis, las uvas, todo el rollo, es padre. Uy, ¿qué llevaba el ponche? Lo hacíamos en la casa, siempre se hacía en la casa. Nos ponían a ayudarles a limpiar las frutas, y casi no nos ayudaban, nos hacían agarrar sus hijos, todos los niños también ayudarlos a prepararlo, limpiar la fruta, lavarlo y todo. se van a un buen ponche, siempre, siempre se van a acompañarnos, como maica, camarindo, mantana, como citaña, es bastante rico. cada quien cervecera, ¿no? Sí, sí, la receta de la familia canela, también. ¿Canela? Sí. ¿Canela en polvo o en barra? En raja. ¿En raja? En raja o la barrita de canela, se ponen en el agua, hierve, y ya le vas agregando la fruta, el pelotillo y todo lo demás. Guau, pasista, interesante, así las mezclas de los sabores, de cómo, pues, era antes, ¿no? ¿Y llevábamos a usted? Sí, te digo, hacían la famosa ensalada de Nochebuena, o la ensalada de piña, de manzana con canahoria y crema, pasita, piña, muy, muy rica, se hacía, por decir, a veces por ahí había un pan, un pastelillo o algo, que llegaba, que llegara a llevar a alguien, pero, pues, ya con la pura comida, quedábamos bien, yo no sé. Guau, y a paso del ponche, ¿qué tal el día salió? Bueno, nos daban refresco, refresco, ya más tarde, pues, los adultos tomaban café, este, nosotros como buenos niños, tomábamos leche también a veces, después de la cena, después de un rato, estar ahí conviviendo, éramos muy dados de velarnos, pasarnos toda la noche en vela, este, comiendo, platicando, jugando, bailando, un poquito más adolescentes, bailábamos mucho, y bueno, esa era parte de eso, y con tu mamá, pues, aprendí lo de las lumbagadas, que le llaman, la fogata que se hacía ahí en la casa, con tu abuelo materno, también ahí, se ponía bonito también, que era, de que era para la noche, en la fogata, platicando, escuchando música, tu abuelito ponía música, todo volumen, también, ponía padre. Guau, se oye interesante, de cómo, cómo son las tradiciones, ¿no? Y, pues, ¿hacían juegos durante la cena? No, durante la cena, no, después de cenar, este, en las pláticas, llegábamos a reunir, a veces jugábamos dominó, llegábamos a jugar, este, 21, que se jugaba con barajas, albures, que también se jugaba con barajas, y nada más para pasar la noche, y este, este, estoy cotorreando, y, para estar, después de relajo. ¿Cómo? O sea, y últimamente, pues, el karaoke, Que ya ponemos la música, nos ponemos a cantar un rato, y todo eso, que tenemos a punto, y llegamos, y llegó a ser, en su momento. ¿Y han cambiado, durante los años, la cena navideña? Sí, 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 se han variado, ya, este, ahora que nos casamos, tu tío, y yo, eh, ya no nos reunimos, eh, tanto, como antes, en cuanto a la cena, entonces, este, yo, casi nosotros, por costumbre, pasamos la vida, ya con, con los panchos, y, con los barrientes, pero, pues, su tía, hace un año, con la familia de su esposo, un año con, la familia de mi esposo, y, bueno, no nos reunimos, siempre todos, en, en un lugar, en un lugar, entonces, ya, la cena es un poquito, más, más modesta, más pequeña, eh, llega a coincidir, que nos juntamos todos, y, pues, estamos bastante, en un lugar, en un lugar, pero, pues, bueno, este, al final, eh, pasamos alguna videollamada, nos llevamos a, a hablar por teléfono, o, 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 cuando menos, habla, habla por teléfono, ¿no? Para tratar de mantener contacto, y desearles felicitaciones, y una felicidad, el navidad, o el navidad. guau, o sea, sí es interesante, o sea, cómo ha cambiado las cosas, sí, ¿no? O sea, antes sí se podían juntar todas las familias, pero ahora ya no tanto, ¿no? Por el tema de, ¡ah! pues, digo, que ha habido todas las familias, ¿no? Sí, aparte, porque ya ha crecido la familia, ya es un poquito más difícil, que nos lleguemos a estar reunidos todos, ¿no? Antes era más fácil, porque yo no era mi tío, y éramos mis primos, ahorita ya mis primos, la mayoría son casados, y tienen un hijo, y tengo algunos que un hijo hasta nietos tienen, entonces, si ya he reunido a tantas familias, eso se vuelve más complicado, entonces, no quiere decir que sea imposible, pero sí se complica un poquito más, entonces, de alguna manera, se van haciendo las familias, aunque vamos creciendo como un núcleo familiar, se van haciendo más pequeñas, más pequeñas, ¿no? Sí, debido a, así a las familias, sí, ¿no? Por ejemplo, ahorita nosotros nada más somos, este, tu mamá, tu hermana, tú y yo, pero en tu momento vas a ver, tu esposo, y a lo mejor en tu momento tus hijos, y a lo mejor en tu momento los tipos de tus hijos, y a lo mejor en tu momento, la familia va creciendo, y en tu momento también se va a mejorar. Hay, hay varias posibilidades. Y, y bueno, antes de irnos, vamos a leer unos comentarios que nos dejaron por aquí, que dicen, María Gacha, saludos pequeños, pequeños, mi suyo favorita es el pavo, el spaghetti, el cacarao, y el muro. ¿Ustedes hacían babos? ¿Llegamos a hacer pavo algunas veces? No es de nuestros platillos favoritos, es una carne un poquito dura, pero sí llegamos a comer pavo, de hecho he guisado pavo yo también, este, es agradable, pero la verdad no, no es de nuestros, de nuestras comidas favoritas. guau, o sea, así ha cambiado bastante, de todo el sistema de las traiciones, ¿no? de, 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 de la ciudad de la vida, y, sí, es bastante interesante de cómo se han, ha cambiado durante los años, durante los tiempos, y, y, bueno, es, qué más quiero decir, ¿no? de, de, qué bonito, ¿no? de la ciudad de la vida, y la ciudad de la vida, y la vida, y la vida, este año va a ser diferente, este año va a ser diferente, porque antes, pues, podíamos, podíamos, tener nuestra familia, ¿no? o sea, de posillas, separados, o sea, por debida, así como, que al corte, así como, de cómo, poco a poco se va, cómo se van disminuyendo, o sea, cómo se van compactando, y, y ahorita, pues, vamos a hacerlo de las videollamadas, ¿no? Las videollamadas, y eso, y, pues, sí, es un cambio diferente, pero, es un cambio diferente, ¿no? Sí, yo creo que mantenerse comunicado, ahorita, con lo de la pandemia, la verdad es que, se ve que se va, se va a complicar un poquito más, para la fecha situación de, de los espejos, eh, ya ven, ya ven, ya ven, ya ven, a cada rato que estamos comentando, otra vez, a la fecha, más por rojo, lo cual quiere decir, que no vamos a hacer reuniones otra vez, no sé, no sé qué, qué vaya a pasar, de aquí al, al 24, y al 31, y vaya a haber una reunión, vaya a ver, digo, ya va a depender mucho de la situación, que no se vaya esperando, de aquí a su fecha, esperemos, 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 que no se vaya a ver, que no se vaya a ver, o sea, pues ya ven, personas, pero pues ahorita hay que cuidarnos, sí, claro, claro, ahorita, ya es más, que si yo personal, y bueno, eh, un poco que también tú lo estás viviendo, no sé, que sí, te sigo, en tus reuniones, y pues creo que también son unas muy pequeñas, y nada más dan tus papás, y acá se afectan tus abuelos, o alguien de tus tíos, o no sé, toda la familia, igual hasta este lado, ¿no? Son reuniones muy controladas, y lo demás es por videollamada, o por algún mensaje, entonces, yo creo que va a ser un poquito difícil, ahora, lo que es la temática de la Navidad, pero bueno, yo creo que lo importante, o lo que no debemos perder de vista, es justamente eso, que independientemente de que no estemos reunidos en la misma mesa, porque estemos reunidos en el corazón, y con la familia, ¿no? Exactamente, es adaptarnos, y seguir unidos con la familia, ¿no? Y bueno, ese sería todo el programa de hoy, muchísimas gracias por acompañarnos, ¿no? No, no, por invitarme. Fue bastante interesante la práctica, interesante de cómo usted va a abordarlo, y bueno, eso sería todo, cuídense bien, sigan las indicaciones, laves de las manos, y laves de las manos, y desde casa, visitésese, y pues sigan las indicaciones, ¿no? No salgan, por favor. Exactamente, no salgan, eso es... No salgan más de lo necesario, porque a veces tenemos que salir, pero bueno, si no es necesario, no salgan, y cuídense mucho también ustedes, ¿vale? Es una parte muy importante de nuestras familias, y lo digo en serio, y sí deben de cuidarse, yo sé que es pesado para ustedes, esta pelea que cerraron, como adultos, a veces estamos saliendo, estamos demandados, pero bueno, ahorita estamos haciéndolo en proyecto, y en cuidado de ustedes. Exactamente. Y bueno, ese sería todo el día, y vamos a la próxima semana, con los pequeños, pequeños. Amigos y amigas, esto fue todo por el día de hoy. Esperamos que se hayan divertido, y aprendido mucho con los... pequeños genios. Los esperamos la próxima semana, y recuerden, la diversión es infinita. Hagan su tarea. Listo, listo. Y diviértanse con sus martillos. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Gracias por ver el video. Si noejrays. ¡Buen hit. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!